Bueno, Trimble es una de las barcas tradicionales que está en el mercado de hace mucho tiempo. Este es un, como pueden ver, es un LiDAR, es un LiDAR aéreo transportado. Tiene esas múltiples lentes. Obviamente, el que son todos los que son herramientas para levantamiento, GPS. Vamos a seguir viendo algunos dispositivos acá. Por cierto, aquí están trabajando CityWorks con los levantamientos de una interfase para poder entender cómo subir información sobre una superficie.